Y para ti es C.J. Están en paz, cuando se duerma está en la mar, va de puntillas, como ese ruido. Nunca sabrá, que las estrellas al pasar, si está dormida, hablan bajito. Se vacía entera, todo te lo da, y era muerte de cabeza en el abismo. Nunca supo guardar la ropa y nadar, y se arriesga lo mismo. Por ella, pintaría de violeta el sol, me arreglaría para regalarle las nubes del cielo, atadas con aire, por ella. Soñar, que soy su ángel de la guarda en esta noche, y la vigilo, déjala en paz. Y por encima de lo malo y lo divino, en su amor es limpio. En sus ojos fría siempre la verdad, en sus labios bebes gotas de rocío. Esa forma de ir a muerte, sin jamás, tener miedo al abismo. Por ella, pintaría de violeta el sol, me arreglaría para regalarle las nubes del cielo, atadas con aire. Por ella, por ella, se caería en los océanos. Haría una autopista de aquí a Marte, un amor sincero, no, no, para nadie. Por ella, por ella. Por ella. Gracias. Gracias por ver el video.